La aplicación creada por Aduanas y Protección Fronteriza, CBP-1, inició actividades desde el pasado 12 de enero, trayendo así la oportunidad de que a través de un teléfono y acceso a internet, personas pudieran ingresar a una plataforma a solicitar asilo. Hoy le decimos cómo trabaja y en qué consiste. Aplica principalmente a personas que tengan una discapacidad, tengan alguna enfermedad grave de vida o muerte, mujeres extranjeras embarazadas o mujeres solas, personas que tengan alguna evidente persecución, ya sea por el crimen organizado o política, y también aplica para personas en contexto de LGTB. Le voy a explicar paso a paso cómo es que usted le vamos a dar de alta y después le voy a explicar cómo es que usted puede capturar una cita, ¿de acuerdo? El primer paso, como sabe, vamos a ponerle aquí en el botón rojo, aunque se sabe su correo, es bastante sencillo, le vamos a dar en soy un viajero que viene por tierra, le damos a continuar y vamos a darle en el apartado que dice enviar información anticipada. Escogemos el idioma de nuestra preferencia, en este caso español, y estos son los criterios de vulnerabilidad que los usuarios tienen que leer antes de llenar lo que es la solicitud. Le damos en enviar información anticipada, añadir viajero, y a partir de aquí la aplicación nos va a pedir que agreguemos la información personal de cada uno de nosotros, y hasta el final nos aparece una pregunta que es si tienes un documento de viaje. Y nos lanza dos preguntas, en que si eres empleado, en este caso como las personas vienen de un tema de vulnerabilidad, se les pone que no. Y si has viajado a otro país en el último año. En el caso de las personas de nacionalidad mexicana, a menos de que hayan vivido en otro país, la respuesta es no. Pero personas extranjeras sí nos va a pedir que hagamos como una ruta de viaje. Nos pide datos de los papás, de la persona que está haciendo el llenado. Una observación de la aplicación es que, por ejemplo, con nombres que tienen la letra Ñ o que van, por ejemplo, con algún acento, no los identifica. Bueno, en este caso ya finalizamos con los datos del usuario. Ahora lo que nos va a pedir es colocar la dirección de la persona que nos va a recibir en Estados Unidos, que se le conoce como el patrocinador. Ya que hayamos finalizado con esto, le vamos a dar en seguir. Y luego nos dice que dónde viviste antes de haber llegado a Estados Unidos. Este apartado es únicamente para personas extranjeras, en donde dice que si alguien le ayudó, de preferencia le ponemos que no. Ya que nos hayamos percatado que ya todo está bien escrito, que nuestra dirección es correcta, lo que vamos a hacer es darle en el apartado de enviar y nos va a aparecer este apartado. ¿Qué quiere decir enviado no programado? Enviado quiere decir que tu información ya está en la base de datos de la aplicación de CBP One, pero ustedes no están programados todavía para ninguna cita y nos marca algunas leyendas y recomendaciones. Después de que nosotros hayamos hecho esto, a nuestro correo que agregamos en la aplicación les va a enviar un correo electrónico, que es, como les comentaba, es un correo de confirmación de datos, que sigue a partir de aquí. Le vamos a dar aquí donde dice volver a pantalla de inicio. En enviar información anticipada, nuevamente escogemos el idioma, nos lanzamos con los criterios. Aquí la diferencia es que ya no es necesario que otra vez nos tomemos la fotografía, pongamos la dirección del patrocinador, el teléfono, etc. Entonces, lo único que hacemos es darle ahí y le damos aquí donde dice programame. Nos abre un apartado que dice entrada solicitada. Nos va a aparecer esta leyenda que dice que las franjas y horarios no están disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que por el momento no hay citas disponibles. Y esto va a cambiar una vez que ya haya citas. Les va a aparecer un calendario con las citas disponibles en negro. Entonces, de ahí les va a pedir una fotografía y nada más le vas a dar en programa.